Sobre los pastores cristianos de que... Acrediándolo, wey, sí. El sexo también, Dani, obviamente... Es esclavé en una relación con... Exactamente, entonces como que... Ni moque... Aparte, wey, yo creo que... Y todas las decepciones. O sea, imagínate que tú tengas... No sé. Que te... Imagínate, espérate. Imagínate las personas porque... Hay gente que... Cuando se casan. Te lo juro, hasta que me case, de que... Wey, que no, que no. Que no haya que meter eso. No, no, que no te guste. O que... Sí. Dios mío de mi vida. Cosa pequeña de la vida resulta ser... Y Dios santo que te esperaste durante ese tiempo... Para lamentarte... Y ya ponerte el niño y todo, wey. O sea, ya casada. Ya me quiero. No manches. Por eso, yo creo la verdad que ya... Sí, es importante conocer todos los aspectos. Sí, o sea, que nos debemos dejar de cosas de que... Ay, es que no, wey. Es que eso es... Estaba muy como estereotipado, wey. Es como que... Son juegos prejuicios. Puedes prejuicios que no tienen nada que ver con la persona que realmente tú representas y eres. Exacto. Entonces, al final del día, solo la verdad siento que... O sea, te vas a lamentar un día si no lo conoces antes del matrimonio. Sí, yo estoy súper de acuerdo de que tienen que vivir esa experiencia, wey. Los pastores cristianos de que... Acrediándolo. Acrediándolo, wey. Sí, crees atacante. De que eres atacante. O sea, es parte de la vida, wey, de la relación. Cosa primordial, claro. Entonces, si no lo vives antes de, wey, o sea... Es como si tuvieras una vez en los ojos y literalmente, o sea, tipo, no conoces a la persona físicamente. De hecho, hay un programa en el cual es así, de que nunca ves a la persona y solamente por cómo habla, por lo que dice, no sé qué. Y, wey, qué bonito. Pero yo también pienso que la parte física al final del día es importantísimo. Obviamente, si la persona no te gusta, no vas a sentir esa atracción que también es parte de ese match. Wey, es que ¿por qué hacen ese tipo de cosas? O sea, es como que... Toda la mano. Hay millones de personas en el mundo. O sea, como, ¿para qué te vas a vendar, wey? Y, ay, me cayó muy bien, ¿no? Sí, es mi alma gemela, wey. Lo te quitas, wey, pinche vato, ni te gusta y la chingada. No, wey, qué horror. O sea... Y eso también puede pasarte de que haya química con alguien que te gusta. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué te vas a vendar? No, wey, no. Qué hueva. Sí, o sea, siento que no hay que irnos a los extremos. Ni tanto de que como definir una relación solamente... Ni muy, ni tanta. Ajá, de que por sexo, ni tampoco de que, ah, la atracción no es importante. Cuando la verdad es que todo suma para ser parte de una relación que sea funcional. O sea, porque el sexo es importante, la física es importante... Todo, todo es importante. Y todo lo que tú piensas... La personalidad, todo. Todo, todo. Entonces, como que hay que dejarnos de cosas, de prejuicios, de ideas que son del año de... Del caldo. Antes de Cristo, este... Y las quieren adaptar a esta época que la verdad es que no queda. No tiene nada que ver. O sea, es que ya definimos. De que una persona no se define porque si... Si se acostó en la primera cita. O sea, eso no te define como ser humano. Así que al final del día no creo que tenga algo que ver. Sí, y yo creo... Si nos están viendo de que chavitas, o sea... Tampoco estamos diciendo que como con todos los que se encuentran en el camino. Sí, no, pero tampoco se sientan mal. Así como si hay otras chavas que se queden... Ay, güey, esta chava ya se cochó al vato en la primera cita. Que te valga. No, o sea, no se sientan mal porque pues es parte de conocerse, ¿no? Y es que aparte yo pienso que la verdad ese tema es como que no se debería de incumbir a nadie lo que haga con sus vidas y con su vida sexual. La verdad es que... Es intimidad. Deberíamos de respetarlo y no juzgar por eso porque pues cada quien simplemente se desenvuelve como quiere. Ajá, sí, es correcto.